El mandatario costarricense hizo alusión a los tres femicidios acontecidos la semana anterior en el país centroamericano, cuando se celebró el Día Internacional de la Mujer. Una mujer de 26 años fue asesinada a golpes por su pareja sentimental con un tubo metálico en la provincia de Punta Arenas. Otra víctima apareció en Guanacaste luego de que su compañero quemara la casa donde vivía. El Poder Judicial de Costa Rica registra hasta la fecha cinco femicidios y cinco muertes en investigación. Durante el 2017 la cifra de feminicidios alcanzó 26 personas, mientras que para el 2016 la cifra fue de 26 y en el 2015 de 27. Expresando la solidaridad del gobierno de la República con las familias de las mujeres que fueron totalmente asesinadas esta semana en el país, tres víctimas de femicidios que enlutecen al país y también nos hacen recordar la realidad de esta terrible oleada de violencia que no cesa contra las mujeres. Y no es extraño que eso ocurra en momentos en que el país en general experimente como fruto de la llegada de más y más droga. Las mujeres las matan por ser mujeres. Y eso a mí me parece que es terrible porque en la sociedad no nos deberían de discriminar ni siquiera en la forma que nos matan. Según los datos suministrados por el estatal Instituto Nacional de las Mujeres, al lunes 12 de marzo se han dado 14 muertes violentas en el país centroamericano, cuatro homicidios no femicidios, cinco muertes pendientes de investigación por el Poder Judicial y cinco femicidios. El presidente también señaló que las trágicas muertes de mujeres a manos de sus compañeros que entristecen a Costa Rica estos días es un obligado recordatorio para seguir desarrollando políticas públicas que potencien, protejan y garanticen los derechos de las mujeres contra todo tipo de violencia. En los últimos 10 años, del 2007 al 2017, la cifra más alta que se ha alcanzado en Costa Rica de feminicidios es de 32 en todo un año. La más baja fue en 2013, año en que se cerró con un total de 18 casos.